Gracias, buenas noches. Los involucrados habrían actuado por el pago de 400 mil pesos. Las autoridades identificaron a Rolfi Ferreras o Ramón Martínez, quien porta doble identidad, como la persona que realizó el disparo contra el exjugador de Grandes Ligas, David Ortiz. El arma de fuego fue hallada enterrada en una vivienda en Mau, provincia de Madrid. Están siendo interrogados y continuamos profundizando las indagatorias para obtener la verdad de los hechos, ponerlos en manos de la justicia y con ello llegar hasta las últimas consecuencias. A través de nuestro sistema biométrico pudimos identificarlo rápidamente, le tomamos la huella y automáticamente salió su nombre y su registro y pudimos continuar ahí un proceso de investigación. En rueda de prensa que duró aproximadamente 25 minutos, el director de la policía precisó que las evidencias científicas y testimoniales permitieron dar con los siete implicados, uno de ellos prófugo hasta el momento. Que le dicen el cirujano de nombre Luis Alfredo Rivas Clases, que también participó en este hecho y el cual estamos pidiendo que se entregue por cualquier medio que entienda conveniente, porque las autoridades estamos detrás de él. Señalaron que evidencias testimoniales dieron cuenta de que personas se encontraban en dos vehículos estacionados paralelos al bar de manera sospechosa. Nosotros estamos en el proceso de investigación, en este momento no podemos dar más detalles, pero continúa mi investigación y tengo la certeza que vamos a tener el móvil y todo lo demás. El Procurador General de la República aseguró que ninguno de los involucrados quedará impune, ya sea autor material e intelectual. Es la información que tengo por el momento. Retorno al estudio.